En este taller se trata de inculcar puntos importantes de la actuación. Uno de los mejores clowns del mundo te invita a formar parte de este taller de teatro físico y comedia visual. ¡Contáctanos! Quiero hacer esta invitación a esta experiencia para vivir el arte del clown. Únicos Fías. Cupos Limitados.